Hola, ¿cómo estás? Soy el profesor Adrián de violín, está conmigo el profesor Daniel y vamos a enseñarte a tocar tótem, la sección de violines 1. Entonces, aquí vamos a usar cuérdala y cuérdami, cuérdala es cuerdad 2 y cuerdamí es cuerdad 1 y el dedo 1, el índice, este. Ajá, entonces, ponte tu violín en el hombro y la mano hacia la cabeza del violín aquí para que pongas tu dedo 1, aquí de esta forma. Entonces, empezamos con cuerdad la, con cuerdad 2 esta. Ajá, voy a hacer... Ajá, voy a hacer... 1, 2, 3, 4 Voy a hacer 4 las y luego un si Y al final hago la, si, si, entonces Es muy importante que al final se quede el dedo Luego cambio de cuerda y hago lo mismo Recuerda que aquí en la cuerda mi Tu dedo va un poquito más atrás Ajá, ahí tienes tu marca Y es lo mismo Y repetimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!